En casa de la mamatoña No le gusta que le digan abuela Mamatoña, por qué no le gusta que le digan abuela Mamatoña tampoco le gustaba No Mamatoña Es que es cuestión de gusto Aquí lo toman por mal abuelita No, a nosotros a la abuelita le decíamos Mamatoña Mamá Lencha le decían Mamá Julia Ajá Ajá Me puede aclarar que Y Antoña no quiere que le digan abuela Es la mamatoña ¿Quiere mamatoña? Es la primera vez De la visita de Antonella Antonella ha venido a conocer San Antonio y medio Aquí está Armin Y aquí está Antonella Primera vez que viene al Cantone Mi Antoña ¿Cómo ha sentido con la tonela aquí? Ah, bien No, 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 no No, no, no No, no, no Tranquila Como que le ha gustado No, no, no ¿Cuándo? No, no, no No, no, no No, no Mi Antoña quiere quitarse el árbol Siempre es la para acá Y Antoña Sí, yo creo que es una bonita Pero que ahorita está muy tierna Yo creo que se acostumbra más rápido Así tierna si es grande Porque quizá le tiene la pachita y ya Cuenta la historia que Yisei Vino de la misma edad de Antonella Y dice Más que rica Más que rica ¿Cuántos días? Cuenta Cuenta De verdad Así que no la presentaron en el centro Antonella se ha convertido en la nieta Que no es de Que ya está en otro país La primera nieta de aquí Local Hasta se le cuelgan los cachetillos Se le cuelgan los cachetes ¿Cuántos días, mi amor? Entonces Yatoña ha disfrutado de Bueno, tienes que subir la foto Donde está en la silla Ay Es que no molestó Me a todas las sillas Cómo no ¿A quién no tomó? Le da falta la foto Vamos a ver Los nalgos Le voy a enseñar el jardín de Yatoña A mí es que bonito lo tiene No sirve No sirve Esto es regáleme las flores A mí No, es que ahorita la vamos a estar No le ha dado mantenimiento No, es que el chucho Es con el chucho Y se baja Miren qué bonito lo tiene Esta flor me encanta ¿Eh? No, María Toña Usted tiene un mejor jardín que yo ¿Cuál es el chucho? Es un chucho bien travieso Pero esta no ha dado flor todavía Miren esta tampoco Esta está bonita Esta me encanta a mí ¿Qué fue? Es que vino a hacer el trago Duque Duque es un perro grande En vez de Luquita vino Pero la panzeña a ella le gustan los perros grandes Tiene grande las uñas de Luquia Vamos a llevar a Antonio a la calle Porque a ella no No la hemos sacado Ahí está listo Dormite Nelita Ya, ya, ya Ah, miren chicos Para que vean que estamos en San Antonio Aquí está Ve Todavía hay mangos Todavía hay mangos Una colita Ya se está escaseando Este mangos está ahí Una maravilla Recoja este Sirve Este está bueno Pero estos no toques Están como negros No, pero si no sirve Aquí está húmedo Porque ha estado lloviendo últimamente Pero miren que rico Aquí se siente rico el clima Sí, porque estamos abajo de los árboles Ahí está el mangado Ahí hay otro marco ¿Cuándo? Ahí hay otro marco Ahí está Antonella disfrutando De San Antonio en medio Por primera vez Ha venido San Antonio en medio Hola Al cucucú Al cucucú Al cucucú Que darán el recuerdo Nelita Con la visita al San Antonio en medio Por primera vez ¿Quién? Antonella Al disfrutando Nelita Con la visita al Nuria No Ahí hay otro Pero específicamente Está Queda ¡ mrя que escucha el ruido de pijito! a la tierra de su mamá Agu Agu a la tierra que vio crecer a su mamá hola de amor ahí está, ya le cambiamos pampers y ya comió lechita lechita que le encanta yo creo que vamos a ir donde la niña Carmela a pedirle mangos mira, hice bastante si ajá que pacho que pacho le ando acostumbrando a chinearla así dicen que hay que chinearla parada así y nos ha costado y como ya peso bastante hasta que me quiera bajar a Cucucú vámonos para adentro por bebé vámonos vámonos no me reconoce el mamá ¿o está así? se ha portado bien loco el miércoles nos va a operar el miércoles nos va a operar el miércoles nos va a operar a loco ya lo dijimos en un video a ver como le va primero dios que si todo bien y ese es grande es pura jirafa el duque te da cuidado que está listo bienvenida a la abuelita no va son viejitas ya se oye ¿Qué pasa?